La vocación no solamente es para que tú te la quedes en un sentimiento interno, lo tienes que expresar, se convierte en una misión. La vocación es una llamada hecha por Dios con amor y solo con amor le puedes responder. El amor tiene una característica que Dios le ha impreso, la libertad. Por eso Dios nunca te obliga a hacer nada. Dios te propone, te hace ver la belleza de su camino, como se la mostró a tantos hombres a través de la historia. El Señor te enamora de su proyecto, te enamora de su vida y tú le respondes en la medida que lo has comprendido y lo aceptas. En la vocación hay tres cosas bien importantes. La primera, Dios es el que llama. Como dice el Papa Francisco, Él primerea, es decir, Él toma la iniciativa. En segundo lugar, viene tu respuesta, que Dios quiere y desea de parte tuya, porque Él no quiere monólogos, Él quiere un diálogo, quiere que haya reciprocidad. Él habla y tú respondes. Pero la vocación no solamente es para que tú te la quedes en un sentimiento interno. Lo tienes que expresar. Se convierte en una misión, en una tarea, como todo regalo de Dios. Todo regalo de Dios se acepta, pero Dios te lo regala para que lo compartas. La vocación es realización personal, en primer lugar, pero también es entrega generosa a lo que Dios te propone, porque entre tu persona y los demás hay una unidad inseparable. Dios te llama en medio de un pueblo, Dios te llama en medio de una comunidad. Por ello, vocación y misión son inseparables. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!